Me voy de viaje solito Yo sabía que ese día llegaría a mi rutina diaria, no la aguanto más Ya no quiero la oficina ni llamados en mi vida, algo tiene que cambiar He querido ir más lejos con el alma y los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo Cuando llego a casa me siento tan vacío No puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares Me voy de viaje solito, a conocer más amigos A conocer más lugares, con ríos, playas y mares Y he pensado en el problema y yo creo que hay personas que han sentido algo igual Es que estamos atrapados y encerrados construyendo los castillos de alguien más Y yo quiero ir más lejos con mi alma, los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo Cuando llego a casa me siento tan vacío No puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares Me voy de viaje solito, a conocer más amigos A conocer más lugares, con ríos, playas y mares Me voy de viaje solito Me voy de viaje solito, a conocer más amigos Y yo creo que hay personas que han الم diesesấu